23 de marzo está pactada a partir de las 2 de la tarde la sentencia contra el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Será a las 2 de la tarde. La Fiscalía, oiga bien, ha pedido como condena entre vías, cadena perpetua y además de la cadena perpetua que Tony Hernández pueda devolver a Estados Unidos, puede entregar a Estados Unidos 138.5 millones de dólares y adicionalmente que tenga que pagar una multa de 10 millones de dólares. Todo parece indicar que no habrá prórroga, que ya está definida, se prorrogó, recuerde en varias ocasiones la sentencia, producto de que los abogados defensores de Tony Hernández pedían, se prorrogara para poder hacer algunas evaluaciones correspondientes. Sin embargo, la fecha ya está pactada, 2 de la tarde del próximo martes 23 de marzo, la sentencia contra el diputado Tony Hernández, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York que están pidiendo cadena perpetua que reembolse, que reintegre al Estado de los Estados Unidos 138.5 millones de dólares y además que pague una multa de 10 millones de dólares. En Estados Unidos, en Nueva York, en la corte de Nueva York, el juicio contra el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes terminó el juicio por hoy y durante el testimonio de un agente de la DEA, se presentaron también un archivo de la aplicación Waze, que parece indicar que Fuentes había visitado Casa Presidencial en dos ocasiones, en mayo y en junio del 2019. Según el testigo 2, Harufe, el empresario intermediario, quería ofrecerle a los cachiros protección en una propiedad a cambio de 5 millones de dólares. Fue después de la sanción de los cachiros y Harufe dijo que contaba con el Partido Nacional y con Juan Orlando Hernández para dar la protección. Ahora en el estrado es el agente, bueno, el agente de la DEA que entrevistó a Fuentes durante su arresto, después de su arresto, perdón, dijo que los fiscales están mostrando videos de la entrevista en el cual Fuentes admite que conocía a narcos, sicarios, policías y políticos y es justamente este video que tenemos en pantalla y del que escuchamos un fragmento. ¿Usted conoce a algunos policías hondureños? Sí, un montón. ¿Sí? Un montón conozco. No, un montón, pero sí conozco bastante. ¿Sí? Bastante. Imagínese que todo... ¿Como quién es? Por ejemplo, conozco a un comisionado que ya no está en la policía que se llama, que hace poco salió, Ramón Martínez. Incluso viajamos hace poco, el año, hace dos, o el año pasado con él aquí. Estuvimos en Orlando con él. Conozco a otro policía que ya no está, que se llama Cruz Mendoza. ¿Cómo se llama? Cruz Mendoza. Cruz Mendoza. Sí, conozco a los Sauceda, a Nelvin Sauceda, ¿verdad? Que es con el que más cercano he sido yo en conocerlo, ¿verdad? Por temas de familia, que hemos estado así en reuniones de familia. Y le puedo mencionar, hay un montón. Por ejemplo, hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente, hoy es comisionado, que es Wilson Alvarenga, él era compañero de mi cuñado, que lo mataron. Él estaba en la policía. Conozco también a un comisionado Martínez, que es otro Martínez, el actual está en temas directivos del fútbol. Lo conozco, es que él era capitán. ¿Conocés a Medina Vargas? Sí, claro que lo conozco. Él vive en Choloma, tiene un cargo así ahí. Él lo depuraron de la policía. ¿Por qué? Él nunca dijo por qué lo depuraron, ¿verdad? Estaba peleando o demandando al Estado por la depuración. No sé por qué lo depuraron, pero lo conozco porque él fue jefe de Choloma. Estuvo en Choloma de jefe. ¿Avi La Mesa lo conoces? ¿Avi La Mesa? No, ya no lo conozco. ¿Cómo se llamaba el alcalde de Choloma? ¿En qué año? ¿O en la actual? No, hace años el que usted apoyaba mucho en la política. ¿Será Leopoldo Crivelli? Leopoldo Crivelli está actual y ha estado casi tres periodos en Choloma. ¿Desde cuántos años? Creo que él lleva ya tres periodos, cuatro periodos con este. ¿Cuántos años es cada periodo? Cuatro años. Entonces, doce años. Por ahí. ¿Cómo se llama? Leopoldo Crivelli. ¿Y usted lo apoyaba, el dinero? Sí, lo apoyamos desde la empresa alguna vez. Se le dieron, te podría decir yo, una suma, 120 a 140 mil lempiras. Hace siete años atrás, con cheques de mi empresa. Pero de ahí. ¿Para qué? Para la campaña de él. Bueno, es parte del video de la entrevista del señor Giovanni Fuentes, justamente en el momento de su arresto.